Hola que tal amigos de Cancún Channel, Contrapunto Noticias, nos encontramos en el cruce de las avenidas, avenida Palenque y avenida Xcaret, pues donde ustedes pueden observar en sus pantallas acaba de sufrir un accidente aquí entre una colisión, un auto color blanco Ford Focus y una motocicleta, pues que bueno ya está en el pavimento, la conductora ya se encuentra dentro de la unidad y pues este, el conductor de la motocicleta pues ya está en el pavimento, la conductora ya se encuentra dentro de la unidad y pues este, el conductor de la motocicleta pues ya está en el pavimento. Está en la espera de pues de ser atendidos muy cerquita aquí de la Secretaría de Seguridad Pública, pues donde no vemos ningún elemento de tránsito, recordemos que pues estos son los problemas que causan los pares viales como ustedes pueden observar. Me comentaban también el acompañante del copiloto del auto color blanco que estaban comentando de que fue por un error entre los semáforos, se confundieron ya que este marca rojo y aquel marca verde, entonces es una desincronización de los semáforos. Pues estamos en la espera de que lleguen pues las autoridades de tránsito pues para hacer el peritaje de este accidente que se acaba de registrar aquí en el cruce de las avenidas Valenque y avenida Ishkaret. Nosotros continuamos con la programación.